Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Estamos todos listos, esto ya arrancó. Guido Pizarro. Pelota al hueco, qué bien la vio. La tiene y se abre un espacio, mete un balón a la olla. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. El centro fue para el defensa que despejó a correr. Enorme cabezazo. Ese cabezazo no llegó a provocar al guardián. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada, busca colarla. La verdad es que el intento valió la pena. Una atajada maravillosa. Se come la atajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Molina. La verdad es que el intento valió la pena. Molina. Molina. Han pasado 15 minutos. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Intenta filtrar. Intenta filtrar. ¡Esto da buena! Voltea y va hacia atrás. Intenta filtrar. Voltea y va hacia atrás. ¡Dispara desde aquí! ¡Una atajada fantástica! Sacó un disparo caliente y el arquero lo empleó. Se emplea a fondo en el costado. Molina. Milagroso aumenta y llega directo al balón. Y la recuperó otra vez. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Aprovecha el espacio abierto. Y la metió correctamente. ¡Espegó directo! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Con todo el espacio que le regalaron no iba a desperdiciar una oportunidad. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería. Y desde ahí, nunca, pero nunca falla. Se rompe el empate. Es 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. ¡Espacó el balón! Y juegan hacia adelante. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. ¡Espacó el balón! ¡Espacó el balón! ¡Espacó el balón! ¡Espacó el balón! Interceptó el pase. ¡El referano indica tiro libre! Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. se ve que se estaba arriesgando el señor Martinori, el árbitro estaba muy pero muy atento Guido Pizarro la mete por ahí no pasarán sino taclar a la postura defensiva no logró controlarse en el campo de juego se emplea a fondo en el costado ahora busca meter el balón voltea y va hacia atrás le pega desde ahí lo salva el poste que anotación un gran gol meter un gol en tiempo agregado verdaderamente es fantástico increíble la forma en la que terminó empujando la pelota aprovechando el error todo el crédito para el delantero bueno y la defensiva en donde andaba cerré no va más al descanso dicho el árbitro quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido el resultado va uno a uno uno a uno hasta el momento se ve que del segundo tiempo llegarán más goles caray se nos hizo rápido el descanso muy buena posesión pero de qué le sirve tener la pelota un pase fuerte hacia adelante salvio y le pega porquería Quiñones qué buen robo de balón buen despeje enorme despeje Molina Leo la recupera la recupera un golpe de gol qué impacto de play una demostración extraordinaria ese buen golazo absoluto han conseguido la delantera tan deseada una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra están ganando por la mínima diferencia tiene un largo trazo hacia adelante Leo Salvio tiene el chance que ya le pegó al final un buen remate si hubiera notado le saliamos hablando de una cosa de loca es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen Guido Pizarro y va para adelante ¡Atención con el disparo! ¡Guido Pizarro! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Despeja apenas con las uñas! ¡Atención con las uñas! ¡Busca colarla! ¡Mete la diagonal! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Atención con las uñas! ¡Atención con las uñas! ¡Atención! Hay expectación en la media cancha Último recurso defensivo Pero con eso basta ¡Qué gran pase largo! Eliminados gracias a una contundente defensa Sánchez La maneja en largo ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Y levanta la bola Intenta alejarla de la zona de peligro Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Busca un compañero Y aquí la puede colar Pero al final no sucedió Sale el balón y llega el momento de hacer cambios No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Cuidado que esta es muy buena Ese disparo nos dejó Espectacular parada del guardameta El último consulta Se terminó Ha sido una lucha muy reñida Que terminó al final con un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Creo que ganó el que más creyó en victoria Hay muchas maneras de ganar un partido de fútbol Y este equipo parece que las conoce todas Admiro mucho a los equipos que saben alcanza las circunstancias Y eso es algo que hicieron a la perfección Para conseguir esta victoria Gracias por ver el video